Hola, mi nombre es Ana y hoy seré su guía en el recorrido virtual del Palacio de Bellas Artes. ¡Vamos! Bien, iniciemos con el recorrido del museo. En la parte superior encontraremos una galería en donde nos mostrará las diferentes partes del museo. Abajo encontraremos igual una lista similar a la galería, sin embargo, creo que esta es más eficiente y rápida. Después encontramos los controles. Entonces, en lo personal quiero mencionar este mapa interactivo que creo que es muy bueno y creo que nos servirá y nos dará mucha ayuda. Después tenemos la vista oriente en donde encontraremos pilastras, pequeños arcos, ventanas y creo que son cuatro pisos de este museo. Tenemos la vista norte que es la parte trasera. Tenemos la vista poniente que también encontraremos pilastras, este pequeño jardín, este balcón, ventanas, claro, pilastras más abajo. Después entramos al lobby inferior, entramos al museo. En la parte de arriba encontraremos el lobby superior. Lado derecho encontraremos el rincón del tiempo. Subimos y encontraremos una escalonada donde nos dirigirá al Teatro Nacional y la sala internacional. Lado derecho encontraremos la sala de Justina Fernández, librería y murales del poniente. Lado izquierdo encontraremos murales de oriente, restaurante y sala de Paul Weistem. Después nos vamos a los murales del norte. Encontraremos una mujer con el torso descubierto. Los colores que predominan son el azul, el gris y el rojo. Después nos vamos a los murales del sur en donde vemos que también predominan esos colores. Son muy similares al primero. Después nos vamos al mural poniente. Encontramos en el lado izquierdo la sala de Jorge González Camarena. Y si no me equivoco este mural es de Diego Rivera. Después nos vamos a los murales del oriente. Encontraremos la misma gama de colores que vimos en el primer mural. Lado derecho encontraremos la sala de Rufino Tamayo. Después nos vamos al restaurante. La estructura de Domo. El rincón del tiempo. Y aquí encontraremos revistas, periódicos, folletos del museo. Vamos a la terraza poniente. Encontraremos la estructura que son las pilastras. Este paisaje, claro. La terraza oriente la vamos a encontrar similar. Aquí la vemos, pero diferente paisaje, claro. Mecánica aérea. La mecánica de piso. Después nos dirigiremos al teatro nacional vista desde el tercer piso. Creo que este es un elemento que lo complementa mucho. Y en lo personal es el que más me gusta del teatro nacional. El teatro nacional vista desde el segundo piso. El teatro nacional vista desde el palco presidencial. Después nos vamos al teatro vista desde el escenario. Encontramos los diferentes pisos. Después nos vamos a la sala principal, donde vemos más de cerca el teatro. Hola, soy Marisol y seré su guía por lo que resta del recorrido. Ahora nos encontramos en la sala internacional. Frente a esta sala tenemos a la sala nacional. A la derecha tenemos la sala de Diego Rivera. Y a su izquierda se encuentra la sala Manuel Ponce. En la sala Manuel Ponce podemos encontrar un auditorio donde se dan funciones de música. Ahora nos encontramos en la sala de Diego Rivera, que, bueno, este fue un gran muralista mexicano. La sala Paul Westen. La sala Justino Fernández. Esta es una sala muy interesante porque podemos apreciar la maqueta de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Y a su fondo también podemos apreciar lo que es el escenario del teatro nacional. Bueno, ahora estamos en la sala Jorge González Camarena. Se encuentran muchas esculturas, pinturas. Ahora iremos a la sala David Alfaro Siqueiros. Podemos ver una serie de esculturas. Entre ellas, pues, destacan lo que es el cuerpo del ser humano. Podemos ver varias cabezas. Ahora iremos a lo que es la sala José Clemente Orozco. Podemos apreciar algunas esculturas y seguimos con lo que es esculturas de, pues, sí, de la cabeza humana. Ahora estamos en la sala Rufino Tamayo, donde se puede apreciar esta escultura. Y, bueno, que saliendo de esta sala se encuentran los murales de Oriente, ¿no? Ahora estamos en la sala nacional. Sala 3, porque igual cuenta con varias salas. Y, bueno, pues, aquí se puede ir también a la sala de Diego Rivera. Sala Nacional 2. Sala 1. Y podemos ir a los murales ponientes y los murales del Oriente. También dentro del Palacio de Bellas Artes se encuentra la librería educada. Pueden ver. Ahora nos seguimos a el Museo Nacional de Arquitectura. Podemos ver lo que fue la historia de esta construcción tan grande que tiene México. Y es también muy importante para él. Este Museo Nacional de Arquitectura cuenta con siete salas donde podemos apreciar, pues, distintas fotos de esta construcción a lo largo de su historia. Bueno, ese fue todo el recorrido de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.